Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Cómo alimentar a un bebé de 6 meses? Hoy os mostraremos una lista de los primeros alimentos sólidos que deberás introducir en la dieta del niño, así como un ejemplo completo de un menú para bebés de 6 meses de edad. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal clicando aquí abajo. Publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. Nuestro bebé lleva 6 meses alimentándose exclusivamente a base de leche materna o artificial, pero ha llegado la hora de introducir los primeros alimentos complementarios a la dieta del bebé. Debes ir incorporando estos alimentos poco a poco, complementándolo con la lactancia materna o artificial. A medida que el bebé vaya aceptando la nueva dieta, podremos comenzar con el destete del niño, es decir, poner fin a la lactancia. A partir de los 6 meses, el modo de alimentar al bebé cambiará totalmente. Con el inicio de la alimentación complementaria, dar de comer al niño dejará de ser a demanda. Mamá y papá deberán organizar sus comidas y preparar variedad de platos para que el menú de un bebé de 6 meses sea completo y cubra todas sus necesidades nutricionales. Para conseguirlo, sigue las siguientes indicaciones. Primeros alimentos sólidos Cereales. Las primeras papillas del bebé son a base de cereales. Suelen ser papillas de arroz o maíz, ya que no contienen gluten. Pasados unos meses, cuando el sistema digestivo del niño sea capaz de asimilar el gluten, podrá incorporar otros cereales a la dieta, como el trigo, la avena o la cebada. Los cereales son esenciales para aportar la energía en forma de hidratos de carbono. Fruta. La fruta junto con los cereales son los primeros alimentos sólidos que se introducen en la dieta de un bebé de 6 meses o más. Puedes empezar con un puré de manzana, pera o plátano, siempre triturado en forma de papilla y sin añadir azúcar. A medida que las aceptes, podrás introducir nuevas frutas como la naranja, la uva o el melocotón. Cuando tu bebé se acerque al primer año de vida, ya podrás ofrecerle fruta en trozos para que las mastique. Verdura. Las verduras y hortalizas son ricas en fibra, vitaminas y minerales. Se deben introducir en la dieta del bebé en forma de purés o sopas. Empieza escogiendo verduras más dulces como la calabaza, la zanahoria, las judías verdes, el calabacín o la patata, ya que el niño las aceptará mejor. Intenta evitar verduras como las acelgas o las espinacas, al menos hasta el primer año de vida, debido a su contenido en nitratos. Carne blanca. Las carnes blancas son aquellas carnes procedentes de animales pequeños como el pollo, el pavo o el conejo. Son carnes con poca grasa y poco colesterol. La mejor forma de incorporarlas en el menú de un bebé de 6 meses es incluirlas en el puré de verduras. Las piezas de carne más adecuadas son los muslos y las pechugas, siempre sin piel. A partir de los 7 meses de edad, podrás comenzar a ofrecerle cordero. Menú para un bebé de 6 meses. Si eres mamá primeriza, el siguiente menú te vendrá muy bien para comenzar con la alimentación complementaria de tu bebé. ¡Empecemos! Desayuno. Estés alimentando al bebé con leche materna o leche de fórmula, comienza el día ofreciéndole su toma habitual. Más tarde, prepara una pequeña papilla de cereales donde mezcles tu leche materna o infantil con la cantidad de cereales que te haya aconsejado el pediatra. Puedes dársela con el biberón. Media mañana. Sobre las 10 o 11 de la mañana, ofrécele al bebé una toma de leche materna o leche de fórmula. Comida. Prepara un puré de verduras. Las primeras papillas del bebé se recomienda que sean de calabacín, patata, judías verdes, calabaza o zanahoria. Nunca añada sal ni azúcar a los alimentos. Merienda. El menú de la merienda debe ser como el menú del mediodía. Una toma de leche materna o de leche de fórmula. Los lácteos son indispensables para el bebé. Podrás preparar una papilla de frutas en la merienda si ya llevas varias semanas con alimentación complementaria. Cena. Preparar un puré de cereales es el mejor menú para un bebé de 6 meses a la hora de cenar. Los primeros purés del niño deben ser menos espesos. A medida que se vaya acostumbrando, podrás hacerlos más consistentes. Mamá y papá, recordad que en nuestro canal de YouTube tenemos un vídeo para cada mes de vida del bebé. En este caso, os dejamos aquí arriba el vídeo al sexto mes del bebé. Si queréis conocer todo sobre el desarrollo y los cuidados de vuestro hijo mes a mes, no dudéis en echarle un vistazo. Os ayudará muchísimo. Por último, somos una gran comunidad. No dudéis en compartir aquí abajo vuestras dudas y consejos. Les será de gran ayuda a muchas otras mamás y papás. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!